¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo un rato. ¿No era eso lo que querías? Que nos acercáramos como cuando éramos grandes amigas. Vete de mira. ¿No te das cuenta que estoy ocupada en la mitad de mi baño? ¡No! ¡Secador! Hace tanto tiempo que no veo uno. ¿Funciona? ¡Ay! ¡Ay! Se me había olvidado lo agradable que era arreglarse el pelo con aire caliente. Vete y dejas el secador ahí. Pero qué egoísta, Saleha. ¿Te pareces a mí? Deja esa carita de terror. Ni que yo pudiera matarte. ¿Qué pretendes? Nada. Solo quería decirte que eres la mejor amiga que he podido tener. Que nunca voy a olvidar los años que pasamos juntas. Y que te voy a extrañar mucho. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué me traigo entre manos? ¡Escador, desgraciada! Muérete, púdrete en el infierno. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien venga! ¡Mi amiga! ¡Rufina! ¡Ayúdenme! Señora, ¿qué son esos gritos? ¿Qué le pasan? ¿Qué tiene? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Rufina! Señora, ¿qué es esto que pasó aquí? ¡Rufina, busca a Simón! ¡Dile que venga, por favor! ¡Búscalo! No, señora, es que el señor se fue para el pueblo. ¿Qué le pasó a la señora Saleha? Tiene la piel toda chamuscada. ¡Mire! ¡Qué horror! ¡Está muerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Está viva! ¡No, no, 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 no! Esa es la electricidad del secador que la hace moverse así. ¡Ay, Rufina! ¡Mira, fue horrible! Ese fue un accidente espantoso. Yo estaba probando el secador y en un descuido se me cayó la bañera. ¡Y fue lo mismo que te pasó a ti, Rufina! Señora, por Dios. Cálmese, sí. Y yo sabía que ese aparato era muy peligroso. Ya lo presentía, señora. ¡Ay, Rufina, trae a los hombres, las mujeres, a quien sea, tráelo! Pero tenemos que sacar a mi amiga de ahí. ¡Ven! ¡Tráelos! Nadie puede resistir tanta electricidad. Pero por si las dudas... Pero por si las dudas... ¡Ay, Azalea! Ojalá exista el infierno para que te quemes en él por la eternidad. El infierno es mío. ¡Solo mío! ¡Y nadie! Absolutamente nadie me lo va a quitar. Mío.